Honduras firmó con Colombia un convenio que fortalecerá el escudo marítimo y el combate del crimen transnacional, como el narcotráfico, entre otras funciones de seguridad. Una muestra más de la próspera relación que hay entre los dos países, donde hemos evidenciado que por muchos años podemos trabajar de la mano para meter las amenazas de nuestros pueblos y hacer que se desarrolle el impasse. El primer mandatario de los hondureños, Juan Orlando Hernández, reconoció el apoyo de Colombia y la lucha entre estas naciones para acabar con el narcotráfico. Me alegra mucho que estemos firmando este acuerdo que va a mejorar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas a través de las Fuerzas Armadas y lo hacemos como armar un pueblo colombiano. Comenzamos hace un tiempo esa relación estrecha y estoy seguro que va a seguir siendo más cercana y obviamente más productiva. Conseguir los objetivos de paz y bienestar es el trabajo bilateral entre los países centroamericanos. La inmensa colaboración de la señora embajadora de Colombia en nuestro país, a quien nosotros le decimos que es una embajadora de Honduras ante el mundo. El convenio establece la adquisición de dos lanchas rápidas de intercepción con el propósito de mejorar la protección marítima de las fronteras y seguridad portuaria y en el objetivo primordial de fortalecer los escudos marítimos.